Por parte del Comité de Vigilancia Permanente de Seis Vita, le damos la bienvenida a los medios de comunicación, a los compañeros que vienen de las comunidades del sector montaña. Le vamos a dar la palabra al presidente. Bueno, buenos días, verdad, gracias por acompañarnos, verdad, a los medios de comunicación en esta conferencia de prensa que tenemos en la Colonia Seis Vita, verdad, donde somos nosotros el Comité de Vigilancia de COVID-19 de la comunidad de Seis Vita, nos hemos formado a raíz de los problemas, de los conflictos que hemos venido viendo, verdad, en el sector de nosotros, en la colonia, verdad, donde sabemos que andan un grupo de vandalismo en nuestra comunidad y no aguantamos este tipo de personas que andan a 10 horas de la noche, verdad, armados, haciendo disparos, donde denunciamos nosotros públicamente, verdad, y le decimos a las autoridades, al Ministerio Público, a la policía, verdad, que pongan cartas en el asunto porque no queremos un confrontamiento con este tipo de personas donde nosotros como comunidad ya no aguantamos, verdad, anoche casualmente anduvieron como 8 personas en bebidas alcohólicas donde hay una cantina, verdad, lo denunciamos públicamente como comité, verdad, porque nosotros lo que queremos como comité es la vigilancia de nuestra colonia y hay una cantina que se llama Irma Serrano, donde venden bebidas alcohólicas, donde este tipo de personas que están en el campamento de Guapinol, bajan abajo donde ellas a beber, verdad, y nosotros lo denunciamos públicamente por los medios de comunicación, a las autoridades para que pongan cartas en el asunto, verdad, que no permitan, verdad, que este tipo de personas anden en nuestra comunidad porque no queremos un conflicto, un confrontamiento donde tendríamos que nosotros poner cartas en el asunto, verdad, y no queremos eso nosotros, por eso estamos haciendo esta conferencia de prensa para que las personas que están arriba, nosotros a partir de hoy va a haber un comité de vigilancia permanente las 24 horas del día, donde no vamos a permitir que este tipo de personas anden en nuestra colonia. La persona que se agarre dentro de la colonia a 10 horas de la noche, nosotros los vamos a agarrar y los vamos a llevarlos a la policía, verdad, porque lo que nosotros queremos es, verdad, que haya paz, que lo sintamos con confianza dentro de nuestra comunidad, verdad, y eso les pedimos a las autoridades para que pongan cartas en el asunto, hemos hecho un montón de denuncias, donde a la compañera anoche le fueron a tirar, verdad, un montón de flores, cruces y unas ratas en la casa de ella, donde esta gente bajaron anoche, verdad, a la casa de ella. Tenemos las evidencias donde nosotros vamos a ir a la DPI a denunciar, verdad, porque esto no puede seguir este tipo de personas que sigan intimidiendo a nuestros hogares. Es preocupante la situación en que estamos viviendo, pero esperamos en Dios, pues, verdad, que todo salga bien. Y ese es el motivo, nosotros como comité, verdad, velar por la comunidad, verdad, no tanto por la empresa, verdad, no defender la empresa, sino que nuestra comunidad y el comité, verdad, es parte, está formado como comité para velar por la comunidad, verdad, y también ver lo malo o lo bueno que la empresa haga, verdad, no tanto defender la empresa, sino que defender nuestra comunidad. Eso, eso, por eso nos hemos formado nosotros como comité, verdad, para así hacerle saber al departamento de Colón, pues, verdad, que lo bueno que la empresa está haciendo, nosotros lo vamos a publicar y lo malo que esté haciendo también lo vamos a hacer, verdad, pulso. Porque soy la persona, presidente de la Federación de Patronatos de todo el sector, de Seivita hacia la parte alta a llegar a Brisas del Corozal. Estamos ahorita organizados y más que organizados, porque desde hace un tiempo estábamos organizados como Federación de Patronatos y ahora estamos mirando que hay la necesidad de ser parte del sector de Seivita como vigilancia permanente de este sector, incluso hasta arriba, porque nosotros debemos de estar unidos, porque hay cosas que pasan muy mal, muy mal, no solo en este departamento o en esta comunidad, sino en todo el país. Porque hay personas que se hacen pasar como saludando, como nosotros, las comunidades que estamos defendiendo, dicen, los bienes naturales. Esa es una vil mentira, porque no son personas que estén avaladas por ninguna autoridad para que vele por nuestras comunidades, ellos en lo de ellos y nosotros en lo de nosotros. Para eso, la misma municipalidad elige a las comunidades unidas en federaciones de patronatos, la cual desde esta parte la formo yo y las comunidades. Y queremos dejar claro que a estas personas que son tan amenazantes, a ellos les gusta amenazar, creo, provocando a que se haya un desorden y eso no lo vamos a permitir porque tenemos que nosotros organizarnos como autoridades de comunidades para que quede claro que las comunidades estén organizadas como autoridades. Somos autónomos y así también juramentados por parte del municipio y tenemos el aval que es el documento de cada patronato, así como yo, como federación de patronatos, como para velar también por la estabilidad, tanto en seguridad como en muchos ámbitos, en seguridad, en educación, en mucho desarrollo que traiga cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de organización a nuestro sector. Y no es posible que gente fuera de nuestras aldeas, fuera de nuestros departamentos o fuera de nuestras aldeas, vengan a querer imponer leyes que a ellos se les antojen. Nosotros tenemos que velar por nosotros, si ellos están organizados de alguna manera, están muy mal por la razón en que vienen a distorsionar la seguridad, la tranquilidad de nuestras comunidades, nosotros tenemos que velar por eso. Y si hay persecución por parte de ellos, porque incluso hasta periodistas de acá, de los que andan acá, han sido testigos que a mí me han hecho persecución, yo aquí lo denuncio frente a todos ustedes también, que esas personas hacen persecución como para intimidarnos, la cual nunca va a llegar a ningún lado porque la intimidación llega hasta que una persona no se siente segura de sí misma. Nosotros como comunidades tenemos que sentirnos seguros de nosotros mismos y a pedirle fuertemente a las autoridades que verifique quién está en el derecho de hacer tal cosa. Si nosotros estamos en el derecho de velar por nuestra seguridad en estas comunidades o por nuestra educación en nuestras comunidades o por el desarrollo en nuestras comunidades como empleos o lo que sea, nosotros somos autónomos de decir bienvenidos o rechazar a cualquier cosa. Y deje claro quién tiene el derecho o quién no lo tiene, que el que esté abusando del derecho de otra persona, que por favor las autoridades pongan manos en el asunto porque esto se está saliendo del control cuando ya hay persecución, eso es muy mal. Y yo quiero que por favor las autoridades que son competentes, que son las personas indicadas para velar por nuestra seguridad acá, que lo hagan, que hagan su trabajo, que no se queden como negligentes, son las autoridades máximas que nosotros tenemos que velen por nosotros. Aquí en Ceivita es una autoridad que ahorita se está desarrollando debido a este tipo de vandalismo que se está dando. ¿Cómo le puedo llamar yo a estas personas que son personas honestas, que son personas que velan por el bien común, que esa es una farsa? Y dicen que defienden los derechos humanos y si fuera así, que defienden los derechos humanos, no nos atropellaran, no nos insultaran cuando pasamos nosotros por la calle, que es nuestra calle, no es de ellos. Ellos lo que han hecho allí es declararse como invasores allí, porque esa calle no es de ellos. Esa calle es de nosotros y si bien es pública, la construimos nosotros, la construimos pública, pero con un derecho privado de nosotros como habitantes de las comunidades. Dicen que aquí no hay trabajo y por qué cuando viene la inversión hay este grupo rechazándolo. Entonces, ¿cómo es que quieren alegar que no hay empleo y si no lo dejan entrar? Esto es muy mal y esto tiene dos palabras contra una. O sea, se contradicen entre ellos mismos. Dicen velar por el desarrollo, pero si el desarrollo llega, lo rechazan. Esto es muy mal. Nosotros no queremos que las comunidades de acá estén emigrando por simplemente decir que no hay trabajo si hay la oportunidad de empleo acá. Solo hay que decirle bienvenido y hay que luchar por ello. Que si va a haber desarrollo, también hay que velar por que sea derechito, sin violaciones a derechos humanos, sin violaciones a derechos laborales también. Hablar de este tema de lo que nosotros estamos viviendo no es fácil porque se trata de muchos intereses. Ustedes como periodistas de repente son insultados y siguen haciendo su trabajo porque ustedes de repente de ahí subsisten. Para muchas personas que tienen estabilidad económica sería fácil decir que estoy en contra de un proyecto porque de repente no tienen necesidad de un trabajo. Y muchas personas que de repente se han beneficiado con el trabajo que la empresa Inmersión en los Pinares ha generado, ellos se sienten alegres, muy felices de tener un empleo. De repente hay muchas organizaciones por las cuales ustedes ya conocen y ellos tienen un trabajo, a ellos se les paga por desempeñar un trabajo. A nosotros como comité surgimos de la problemática. Yo soy el tesorero del COVID-PERCE, que significa Comité de Vigilancia Permanente de Ceibita. Y no vengo a defender la empresa. Tal vez muchos de los que están aquí pueden pensar que tengo motivos para hablar de esto, pero no vengo a defender la empresa. Vengo a defender los intereses de muchas personas que tienen necesidad de un trabajo. De muchas personas que viven de ahí, del trabajo que de repente la empresa les ha generado. Muchos pueden decir, tiene razón de hablar. Bueno, la verdad que sí tengo una razón, porque como habitante de esta comunidad también estoy interesado. No en los bienes de la empresa, estoy interesado en el desarrollo que pueda haber en la comunidad y en el departamento de Colón. Ese es el interés mío y yo creo que el interés de muchas personas, del desarrollo que pueda haber. Siempre he dicho, yo nunca voy a estar a favor de la empresa. Vamos a estar a favor del desarrollo. Y las personas que son tan inteligentes, he dicho esto, deberían de nombrar un comité general de vigilancia, nombrado por el sector San Pedro, aldea de Guapinol, se invita y las comunidades arriba para trabajar junto con la empresa. Mucha gente se encarga de satanizar estos proyectos porque han oído y porque vienen otras personas y les dicen esto es muy malo, sin ver ellos la realidad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Comienza a trabajar una empresa y la gente de las comunidades viven desapercibidos de cómo está trabajando la empresa. Cuando pasan los años, comienzan a haber los daños catastróficos que de repente las empresas, por negligencia de los mismos habitantes de la comunidad, que no se pusieron a trabajar al par de la empresa y no resolvieron esos problemas con tiempo. ¿Qué es lo que debemos de hacer como habitantes? Como el sector montaña, sector San Pedro, Guapinol, nombrar un comité general, no solamente por un comité formado en la aldea de Selvita. Yo personalmente me gustaría que hubiese un diálogo entre nosotros y las personas del campamento, que por cierto aquí hay algunas personas que asisten a ese campamento, de que formáramos un comité general para vigilar las labores de la empresa y que si un día la empresa empieza a explotar, escúcheme bien y lo dejo claro, nosotros, nosotros como habitantes tengamos la capacidad de ponerle un alto a la empresa cuando veamos los daños que está causando. Pero solo porque una persona viene a satanizar o alguna organización sataniza estos proyectos, no podemos oponernos todos sin darnos cuenta de la verdadera razón del caso. Debemos de conocer el fundamento de las cosas, pero mucha gente se encarga en interrumpir el desarrollo sin tener un fundamento de qué hablar. ¿Qué es lo que debemos de hacer como lo dije antes? Nombrar un comité general, no solamente organizado por la aldea de Ceibita. Si la iglesia católica quiere mandar uno, si los periodistas quieren formar su parte, ellos también igual, para ver que no estemos trabajando a favor de la empresa, sino que estemos trabajando a favor de las comunidades. Es que cuida el bienestar de las personas. Y yo soy testigo de eso. Yo no soy un empleado de la empresa. Mucha gente cree que sí, pero no soy un empleado de la empresa. La empresa se caracteriza por cuidar el ambiente. Yo soy testigo también. Y muchas personas de los que están aquí son testigos. Es fácil decir para mí, yo voy a defender la empresa porque a mí me paga. Es fácil para muchos estar en una toma porque de repente por una organización reciben dinero. Es fácil para ellos. ¿Y qué pasa con el que no tiene trabajo? A veces decimos que defendemos el bien común, pero no, defendemos nuestros intereses personales. Las instituciones tienen sus empleados y ellos defienden sus intereses. Si usted va a hablar con alguien que trabaja para un ganadero, va a defender su patrón porque él le genera un empleo. Yo en cambio no defiendo la empresa, yo defiendo mi comunidad. Y a las personas que son tan inteligentes y que tienen tanta capacidad para generar estos conflictos, me gustaría que tuvieran la capacidad también para ser intermediarios de estos casos. Para que este problema se acabe, pues. Porque lo triste sería que hubiera un enfrentamiento entre comunidades y que por estos enfrentamientos se perdieran las vidas de personas. Y ni el dinero que la empresa haya invertido o lo que pueda ganar vale lo que vale una alma de un ser humano. Porque dice la Biblia que él sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma. Una sola alma es más importante que todo lo que hay en el planeta Tierra. Nosotros como comunidades deberíamos organizarnos todos. La gente de Guapinol, el campamento, debería de juntarse para hablar. Entonces lo que nosotros queremos es que esto se llegue a un final, a un buen final. No queremos enfrentamientos con nadie y ni tampoco queremos, digamos, llevarnos por el frente a nadie. Como muchas personas tal vez lo están haciendo con nuestra gente y con nuestras comunidades. Entonces, yo como presidente del patronato de la comunidad de La Coroza, sector montaña, estoy siendo vigilante de las cosas que la empresa está haciendo. Porque eso es lo que nosotros como miembros de la comunidad debemos de ser veedores de lo bueno y de lo malo que la empresa está haciendo. en cierto momento la empresa, yo no defiendo a la empresa ni tampoco trabajo en la empresa, pero sí, lo que yo les voy a decir ahorita en este momento es que la empresa está haciendo todas las medidas de mitigación en el proyecto. En cierto momento se le rebalsaron los retenedores de tierra a la empresa y se fueron al río. Hubo una semana que el agua no aclaraba y en esa semana las personas de Huapinol se le levantaron a la empresa hasta el momento de hoy. Entonces, vine yo y le llamé al encargado, al gerente de la empresa y le dije yo ¿qué está pasando? Y dijeron que de un día para otro el agua no iba a permanecer sucia aunque lloviara y ya tiene una semana. Entonces, ellos me explicaron y me dijeron los retenedores de lodo que rebalsaron con una tormenta como de cinco horas que llovió. Pero no estropear las oportunidades de muchos de los que aquí estamos. La oportunidad de llevar el sustento diario por medio del dinero que la empresa le beneficia a sus trabajadores. Porque miren, dice la palabra del Señor dice en Eclesiastes 2.24 no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se deleite en su trabajo. Ajá, pero si no hay oportunidad de empleo ¿cómo va a comer y va a beber con su familia? Si no hay internacionales y países amigos de este país de Honduras que volteen la mirada al departamento de Colón y que nosotros estamos para defender sus inversiones. ¿Por qué? porque nosotros lo estamos formando como un comité y lo podemos seguir formando para defender las oportunidades y las inversiones que vengan a nuestro departamento y a nuestro municipio para que nuestra gente pueda tener una vida mejor y no pueda tener que emigrar hacia otros países para tener lo que aquí no se les está dando la oportunidad de empleo. gracias a Dios ya ya se está dando este apoyo de todos los patronatos para poder formar una alianza para poder defender con base lo que lo que viene de inversiones a nuestro municipio y también para poder contrarrestar cuando algo haga malo también la empresa porque todo este movimiento que hay aquí no se ha dado por otra cuestión se ha dado por esto de la empresa nacional bueno yo creo que ustedes como periodistas yo creo que ya conocerán ese sector todo tanta gente está huyendo de Honduras porque dicen que Honduras es pobre que en Honduras no hay trabajo pero quiero decirles que nosotros tenemos una gran fortuna en el municipio esto que se llama mina se llama tesoro al mismo tiempo y se llama fortuna no le podemos llamar de otro modo lo único que ese es un dinero que está enterrado pero que ha sido descubierto como dijeron los compañeros no estamos a favor solo de la empresa esto que le menciono yo es algo porque yo soy conocedor de de ahí arriba de donde está este tesoro entonces sinceramente lo que aquí hay es una gran cosa y la gente le dice no aunque yo sé que no es toda la gente no es toda la gente la que le dice no a este proyecto ahora esto que se está haciendo el día de hoy que ustedes son testigos ya esto es lo que yo pensaba que se debía de hacer una organización de patronato aún no echar en cuenta solo seis vistas esta planificación tiene que ser desde municipalidad porque yo creo que si nosotros como ocupantes de las tierras allá arriba ya tenemos unos terrenitos mejor nosotros hubiéramos echado la carretera nosotros no hubiéramos hecho así como la mina lo hecho nosotros hubiéramos hecha la carretera como la hizo la vicinia como la han hecho todo eso para el plantel que solo le han encaramado la bulldoza a los portos y lo han aventado a todos lados eso nadie me puede dejar mentiroso ni nadie me puede dejar mentiroso porque así se ha trabajado la vista dicen que no quieren yo ellos van sacando el material y lo van transportando en porquetas y lo van poniendo donde se suele poner entran a ese trabajo y van haciendo todos los trabajos con las medidas respectivas no 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 se incluyen a un delito a un de caso que lleva o que traigo o que eso es incorrecto pero pero allí pues las autoridades tomarán su carta en al punto muchas gracias personas organizadas al final pues todo sale adelante entonces nosotros siempre estas comunidades de acá abajo pues los han tomado en cuenta y cualquier llamado pues nosotros estamos presentes y gracias a dios que incluso ellos ellos desde el principio conocen la raíz como a nosotros en verdad nos cuesta esa brechita para para llegar a donde estamos cuando ellos yo mi persona Freddy Ávila Argueta cuando yo vine incluso yo les dije a los del patronato que íbamos a pasar con un tractor una bulduza a esas planchitas ahí y que nos dieran el paso que queríamos hacer una brecha hacia la aldea la laguna yo entonces me reunía con gente tal vez mucha gente no sabe pero yo me reunía con la gente en la junta de agua ahí ahí los reuníamos con los dueños de propiedad ganaderos y incluso una vez fuimos hasta donde unos diputados y no los quisieron dar pero ni un lempira para poder nosotros porque teníamos la necesidad de ver cómo podíamos sacar en que sea nuestros granos nuestro ganado cualquier cosa pero de tanto y tanto hacer reuniones lo logramos cuando viene esta empresa y vinieron ellos incluso fueron primeros de César y le dijeron a César pide que esto y esto no yo tengo que primero le dice reunirme con la gente para ver si estamos de acuerdo para entrar aquí para que entren ustedes no está solo por así incluso algún día tenemos los días que esa empresa llegue a hacer algo de daño nosotros estamos dispuestos con esos convenios de retirarse ellos así estamos nosotros la verdad es las cosas que nosotros sentimos agradecidos porque ahora tenemos una calle digna una calle que ahora ya los carros nosotros no los andamos encadenando primero sufríamos con esa brechita pero hoy gracias a Dios ya entramos bien y lo sentimos bien otra cosa yo me siento alegre con los empleados que tiene la dice empresa cuántos empleados si en caso se llega a dar a casa un día desde la fábrica aquí se van a tener cuánto baja la prosperidad de todas estas comunidades de tocó incluso esta 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 gente que trabaja no son peces que viven abajo del agua son gente humana que en verdad quieren trabajar para ganar el bienestar del día es triste levantarse levantarse y que un niño le 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 puñe la la falda a la mamá y que le diga mami tengo hambre y hoy que tenemos la oportunidad que ha llegado esta empresa a estas comunidades yo digo que tenemos que luchar hasta el fin para que no se los vaya entonces digo yo porque este gobierno anda buscando inversionistas a otros países y al final no los quiere apoyar donde ya están los tenemos en el puesto entonces tenemos que apoyar hay 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 gente de dos bandos unos que quieren otros que no quieren esa gente yo con una muchacha de arriba dicen que ahorita en guapinol a esa gente la están extorsionando le están sacando 200 lempiras 200 lempiras para darles de pago para mantenerse ahí es una injusticia esto lo que tiene que hacer es tratar de ver mejorar su propia vida porque nosotros trabajando luchando hemos salido adelante con el poder del señor y en